La Voz Interior Eileen Cady 16 de abril ¿Por qué no hacer lo que te gusta hacer en la vida? Siempre que no dañe a alguna otra alma y te reporte bien a ti y a todas aquellas almas por las que te preocupas. Aprende a hacer cada cosa a su debido tiempo de la forma adecuada y sin grandes tensiones o esfuerzos. Los niños pequeños saben cómo disfrutar de la vida. Hazte como un niño pequeño que no tiene inhibiciones y aprende a disfrutar de la vida sin ninguna restricción, preocupación o inseguridad. No hagas siempre las cosas porque creas que han de hacerse o que tú las has de hacer. Cuando se hace algo de manera compulsiva desaparecen el gozo y el placer. Aprende a hacerlo todo por el gusto de hacerlo. Entrégate todo lo que debas por el mero gusto de darte y por el mero gusto de vivir y comprueba cuán diferente te resultará la vida. Transmitido con amor universal por Amado Esaine Liga Internacional de Líderes Liga Internacional de Líderes Liga Internacional de Líderes Liga Internacional de Líderes